¿Y tú qué tal? No te lo vas a creer. Íbamos por el bosque y nos encontramos un cervatillo que estaba atrapado. Y salvó al cervatillo de las garras de dos tipos. Eran unos 40 y él solo salvó al cervatillo. Y rescató al unicornio. Y no eres tenido. Invierte en anécdotas. Siempre crece. Ahora, en Casa Tarradellas, también utilizamos la tostadora. Nuevo mixto de Casa Tarradellas. De tres quesos y de jamón y queso. Se calienta en tres minutos y se come con mucho gusto. Mixto de Casa Tarradellas. Come bien, come en casa. Comienza la batalla. No permitas que se te escape. La comunidad del anillo y las dos torres. Solo en Anten 3. Después de cada comida siempre hay riesgo de caries porque desciende el nivel de pH de la boca. Por eso mastico Orbit, que equilibra el nivel de pH y ayuda a proteger mis dientes. Orbit, ayuda a proteger mis dientes después de cada comida, en cualquier sitio, a cualquier hora. Ahora Orbit, también en láminas. Y en deliciosos sabores, menta, hierbabuena y fresa. De vez en cuando el amor, la tristeza, el deseo. De vez en cuando la vida te ofrece una oportunidad. Si buscas a un familiar, si quieres volver a ver a un primer amor, a un antiguo amigo. Si te faltó algo por decir, ahora es el momento. Llama al 902-115-046. De vez en cuando la vida. Muy pronto estrena en Anten 3. Un camino por recorrer y alguien para compartirlo. Santa Lucía, un mundo de protección. Arrugas profundas. Se pueden rellenar desde el interior. Lift Active Pro. Primer tratamiento con fibrociclamide que recarga la piel de fibras y rellena las arrugas. Hasta un 43% de mejora clínica probada. Lift Active Pro. Nuevo tratamiento antiarrugas más firmeza de Vichy. Vichy. La salud también está en la piel. ¿1004, dígame? Es verdad que Telefónica regala el alta de línea. Sí, pero solo hasta el 30 de septiembre. Y además ahora las llamadas te costarán cero céntimos minuto. Date prisa porque el 30 está a la vuelta de la esquina. Contrátala ya en el 1004. Telefónica. Academia Saxe Unlimited. Escucha obligatoria. Si quieres saberla todo sobre las mujeres, deja que ellas te enseñen. Nuevo Axe Unlimited. Aprenderás a tener recursos ilimitados. ¿Todavía tienes amigas con el cabello encrespado? Garnier Fructis Hidrarizos, el champú fortificante que nutre en profundidad para dibujar rizos duraderos. Garnier Fructis Hidrarizos crea la primera barrera antiumedad que impide la encrespamiento. Garnier Fructis Hidrarizos. Rizos 100% definidos, 100% duraderos. Garnier. Alta tecnología natural. Como pude quererte así. Emociones fuertes. Tu entrada en Top Ticket. ¿Quieren cenar con nosotros y conocer todos los secretos de Pasión de Gavilanes? Es muy simple Marca desde tu móvil la palabra Pasión al 343 y ya En nuestra próxima visita a Madrid iremos a cenar con dos de ustedes Y conocerán todos los secretos de Pasión de Gavilanes La pasaremos inolvidablemente Recuerden, recuerden Desde el móvil Pasión 343 Y vamos a pasar una noche espectacular Oye, Atocha, ¿no? Atocha, Puerta del Sol Disculpe Puerta del Sol El sistema Pablosky System se adapta a las necesidades de los expertos más exigentes Tus hijos Sabemos que tu hijo es único Nuestro sistema también Pablosky, expertos en pies que crecen ¿Por qué elijo fitness? Porque mi línea no es un yo-yo Adelgazar, engordar, ya basta Suerte que fitness me ayuda a mantener la línea Copos de trigo integral ricos en vitaminas y bajos en grasas Mmm, me encanta fitness ¿Y a mi línea también? Fitness de Nestlé Mantener la línea todo el año es un placer Llega Fruity Una deliciosa crema de frutas sin azúcar añadido Increíble Nuevo Fruity La fruta de bolsillo De Hoover De nuevo esa sensación de aire fresco que me empuja a cambiar Yo creo que en otoño empieza todo Y empiezas a vivirlo cuando sabes dónde encontrar todo lo que te sienta bien El corte inglés Sabe, para evitar el atasco que el colesterol produce en tu circulación Puleva Omega 3 ayuda a regular tus niveles de colesterol y triglicéridos Millones de españoles ya toman dos vasos diarios de Puleva Omega 3 Y lo notan Puleva Omega 3 Cuídate ¿Quieres conocer la imagen de tu apellido? Gonzalo, Fernández, Puyol, Urquizo, Álvarez, García, Ferreira Ya puedes personalizar tu móvil con el escudo de tu apellido Envía ahora la palabra a mi sello seguido de tu apellido al 7555 Recuerda, envía mi sello y tu apellido al 7555 Gracias, Turbomóvil Mi madre estaba de viaje y nos dejó un pollo en la nevera Mi padre dijo, lo cocinaremos al chilindrón Y entre los dos preparamos el pollo con esa salsa Chilindrón Estaba tan bueno que cuando se acabó el pan, mi padre lamió el plato Aún no se lo ha dicho mi madre Nuevas salsas para cocinar NOR Con NOR Cada comida, una historia Este gatito limpia tu móvil desde dentro a golpe de lametones Envía lengua al 5888 Olemóvil.com Número 1 de ventas en España Pasión de Gavilanes Consigue el disco de la serie del momento Plan único Credit Services Sin nuestro plan tus pagos pueden sumar más de 1000 euros al mes Con nuestro plan único reunificamos y reducimos tu cuota a la mitad Si pagas más, es porque quieres La belleza tiene muchos colores Pero una sonrisa perfecta solo tiene uno El blanco Por eso Signal presenta el nuevo sistema blanqueador Que blanquea los dientes En solo dos semanas Para una sonrisa más blanca Signal Sistema Blanqueador Descubre un poder de atracción nunca visto El poder del imán antigrasa Nuevo Fandy Esfuma Activa Una sola dosis acaba con la grasa más difícil Incluso en plástico Su espuma tiene 8 veces más poder antigrasa que un lavavajillas tradicional Ahora el lavado diario es más fácil Nuevo Fandy Esfuma Activa El imán antigrasa Muchas marcas dan color pero ¿Cuántas protegen así? Solo Excellence Creme de L'Oréal protege antes Durante y después Antes lo protege el serum Durante la coloración lo protege la crema Y después la savia con ceramida prolonga la protección Precioso Y sin una sola cada Excellence Creme de L'Oréal Y ahora Excellence Creme te regala un shampoo el vive para prolongar tu color Paz, ¿Cuál es tu truco para que tu familia coma fibra? Pan rico blanco fibras Tiene mucha fibra y es blanco ¡Riquísimo! Pan rico blanco fibras Rico para aquí y rico para aquí La lengua es el principal causante del mal aliento Combátelo con el nuevo cepillo Vinaca Aqua Fresh Extreme Clean El único para la limpieza extrema en dientes y lengua Tengo un dolor de cabeza, necesito una aspirina ¿Aspirina? Aspirina adultos es eficaz contra el dolor de cabeza y muscular Vamos Aspirina adultos funciona, es bayer Y también aspirina C efervescente Se disuelve en el vaso y actúa antes Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico ¿Sabes lo que hay en el nuevo Biotrina? Biofútbol Biobeso Bioresas Hay mucha vitalidad en un Biotrina Lo mejor de la leche y todo el placer natural de la fruta en dos intensos sabores A la fruta le gusta Trina ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me des Bon pasión en tu móvil con la canción auténtica de Pasión de Gavilanes No aceptes imitaciones Envía Real Gavilanes o Poli Gavilanes al 343 Solano bajo en calorías Un placer sin límite Salón del descanso en el Corte Inglés Donde Relax presenta Biotex La tecnología a base de millones de microcélulas comunicadas Que proporcionan la base que necesitas para un descanso perfecto Biotex de Relax Ahora con descuento especial Y empiezas a pagar el 28 de febrero en el Corte Inglés Listos en dos minutos y medio Mmm, como recién hechos Hot Pockets Crujientes Deliciosos Y con un irresistible relleno Hot Pockets Lo más nuevo de Magi Échale morro Llega un nuevo Zuni con tapones port Para llevar donde quieras Abuela ¿Por qué es tan buena la pizza de casa? ¿A ti qué te parece? Es porque la masa es tan fina y crujiente ¿A ti qué te parece? Porque pones mucho queso ¿A ti qué te parece? ¿Dónde está el trozo que falta? ¿A ti qué te parece? En ningún sitio encontrarás el sabor que encuentras en Casa Tarradellas Come bien, come en casa ¿Notas que se te cae el pelo? ¿Dejarás que lo noten los demás? Laboratorios Lácer presenta el tratamiento Pilexil Anticaída Con eficacia demostrada a los tres meses en el 80% de los casos El cabello se refuerza y tú ganas Pilexil Anticaída Lo notas, lo notan Y ahora con las ampollas, el champú de regalo Con la edad, las arrugas profundizan Garnier Ultralift, del antiarrugas marcadas reafirmante Con cingeroles de jengibre, alisa las arrugas marcadas En una hora, reafirma la piel En dos semanas, reduce las arrugas Y deja las arrugas a otros Nuevo Ultralift, el antiarrugas marcadas Garnier, alta tecnología natural Y ahora con Garnier Ultralift Noche sigue luchando mientras duermes contra las arrugas marcadas Si te gusta la serie del momento, consigue el disco de Pasión de Gavilanes Incluye el éxito Fiera Inquieta Número uno de ventas en España Mi nombre es Torrente ¡Dejo ya! ¡Vuelve el héroe! Torrente 2, misión en Marbella Esta noche a las 10 menos cuarto, gratis en el Peliculón Tena 3, si es que somos así Próximamente Y si nadie lo remedia Los hombres de Paco Marinador informa Frente al mar Mediterráneo, a 3 kilómetros de Marinador, ciudad de vacaciones Se va a construir la mayor ciudad de ocio y vacaciones de Europa Marinador Golf Marinador Golf dispondrá del balneario científico de agua marina Y centro médico mayor del mundo Con capacidad de tratamiento para 7.000 personas al día Buenos días, son las 6 de la mañana A las 5 en Canarias Bienvenidos a una edición más de Herrera en la Onda Estaremos con ustedes hasta la hora Marinador informa Marinador Golf, la mayor ciudad de vacaciones y ocio de Europa Se construirá frente al mar Mediterráneo Marinador Golf dispondrá de pistas artificiales de esquí De más de un kilómetro de recorrido Lago artificial con 30.000 metros cuadrados Y dos kilómetros de playas caribeñas Con un mundo de hoteles de lujo tematizados Sonríe cada mañana con el sabor único de donuts ¿Qué? ¿Te apetece un día redondo? Donuts Marinador informa El proyecto de Marinador Golf se ha convertido ya en referente turístico mundial Con más de un millón de metros cuadrados de jardines y tres campos de golf Diseñados por Greg Norman y Sergio García Se crearán 6.000 puestos de trabajo fijos Solo en hostelería y ocio Con una inversión de 6.000 millones de euros Si me llegan a decir que me caso con tanta gente ¿De qué me pillan a mí? ¡Hala! ¡Se acabó! A tortas con la vida El martes a las 10 menos cuarto En Antena 3 A tortas con la vida A veces, para tener lo mejor del mundo No hace falta ir muy lejos Bonnatur de Argal Probablemente el mejor jamón cocido del mundo ¿Quién puede resistirse a Nocilla? Tan rica, tan cremosa Tan fácil de untar Es única Donde hay un niño, hay Nocilla Siento como un...